Estudia en la universidad arquitectura ambiental, ¿qué significa? ¿En qué se inspira? Un arquitecto ambiental es un arquitecto que crea espacios humanos, de calidad humana, pero que integran en la naturaleza, en su interior. Uno sienta la naturaleza, uno puede sentir la lluvia y ¿por qué no las flores? El color de las flores en los interiores. ¿Tiene que ser artista para lograr esto? Sí, naturalmente. Aparte de los estudios, ¿qué haces para ayudar al medio ambiente? He estado trabajando con ecólogos en mi país y cuando yo regrese voy a empezar a preparar. Se me dio la palabra, caramba. No te preocupes, ¿verdad? Lo estabas haciendo muy bien, pero no te preocupes por esa palabra. ¿Has estudiado mucho tiempo en inglés? Claro, sí. Estudié en el colegio cuando era pequeño.